¿Estamos listos? Y con compones de colores metálicos Azul Rey y Morago Fuchsia Hace su presencia en el segundo ciclo El segundo cumplimiento Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa' otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa' otro lado A mi que me importa el dinero A mi que me importa la fama Aquí lo que importa es saber la familia El futuro de los niños y las ambas Estos artistas no son hombres Todavía se piquen acá Lo que son es actores Porque le encantan el tramo That's what Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale por un lado Al otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale por un lado Y con este ejercicio complementan esta presentación. Sube la mano para arriba, dale pa'l otro lado. Y los aplausos para las leyes de reforma, la escuela primaria, la cuna de grandes profesionistas. Y están realizando el efecto, efectos especiales con estos bombones. ¡El aplauso para ellos! Así se retiran y el público los despide con los aplausos, las palmas que se oigan.